¿Qué es el Ministerio Público? Que pueda agilizar y bueno, llegar realmente a los autores de este lecho ilícito que se estaba dando en los anteriores días. ¿A la población perjudicada? Bueno, lamentablemente este tipo de conflictos ocasiona bastantes problemas a la población y más bien que no estamos en época escolar, sino el problema se duplicaría más. Pero considero, por eso, apelo nuevamente al Ministerio Público que pueda solucionar lo más antes posible este problema. Equivale a 250 focos LED de 20 watts. El uso eficiente y racionado de la energía eléctrica en invierno es ahorro e inteligencia. ENDE de Oruro. Societal Anónima.